Cerca de la inmensa estación de Gastat, una de las más famosas de Suiza, con un dominio de 250 kilómetros de pistas, se encuentra la pequeña estación de La Braille. La estación de La Braille existe desde hace unos 50 años. Estamos muy cerca de Ginebra, solo a una hora y media de camino del aeropuerto. Por eso aquí vienen muchos ginebrinos. Un teleférico conduce a los esquiadores desde el pueblo más cercano hasta un telesilla y de aquí a la parte superior de la estación. Cinco telearrastres más permiten acceder a todo su pequeño dominio esquiable, con snowpark incluido. En La Braille no solo hay esquí, sino también una pista para trineos, concretamente una pista de 4 kilómetros para toda la familia, como podéis ver. Así pues, este es un lugar pequeño, discreto y tranquilo, para disfrutar de la nieve suiza. Pero nosotros no solo hemos venido a conocer esta estación, sino muy especialmente a visitar el pueblo de Chateau d'E. Resulta que cada invierno aquí se lleva a cabo uno de los festivales de globos de aire caliente más importantes del mundo. Siempre que el tiempo lo permite, el cielo de este pueblo suizo se llena de colores. Es importante observar el viento y la temperatura del globo. Ahora mismo no doy más calor para estabilizar, sino subiríamos. También es muy importante observar los otros globos. Volar en invierno o en verano es completamente diferente. En invierno el vuelo es mucho más agradable durante todo el día, ya que no hay corrientes térmicas. En cambio, en verano solo se vuela al amanecer o al atardecer, cuando hay más estabilidad y también menos viento para el globo. El piloto busca las corrientes de aire que hay en varias alturas para desplazar el globo donde más le interesa. Por ejemplo, por debajo nuestro, los globos que van a ras de suelo viajan más rápidamente porque hay una corriente de aire más vigorosa que en nuestra altura. Poco a poco dejamos atrás las pendientes nevadas de la estación de la Braille. Hoy hay unas condiciones fantásticas, un vuelo tranquilo con poco viento. Sopla un poco de viento del norte sobre el valle, que nos hace ir muy poco a poco, entre 3 y 4 kilómetros por hora. Son unas condiciones magníficas. Decenas de globos, en una peculiar procesión, se van marchando de Chateaudet. El mundo aerostático no solo está presente en el cielo de este pequeño pueblo, sino también en sus calles y plazas. En una podemos encontrar la cápsula utilizada para dar la primera vuelta al mundo en globo en 1999. Y a su lado está el espacio Balloon. El objetivo de este espacio es presentar el mundo de los globos desde sus inicios hasta nuestros días. Y también el primer vuelo alrededor del mundo que realizaron Bertrand Piccard y Brian Jones. Cuando las condiciones meteorológicas no son apropiadas para volar, siempre se puede hacer una interesante visita al espacio Balloon. Pero hoy no era el caso. Aunque las nubes han vuelto a tapar el sol, una comitiva de globos de todos los colores avanza hacia Gruyere. El récord del mundo de altura en globo de aire caliente es de 16.000 metros, pero los vuelos en general, como máximo, alcanzan los 4.000 o 4.500 metros de altitud. Ahora estamos a 2.000 metros y el vuelo es muy agradable, con una visión sobre las montañas excelente. Desde 2.000 metros, el suelo parece un mapa perfecto, pero un mapa real, en tres dimensiones. Las llamaradas mantienen el aire del interior del globo a unos 80 grados. Por lo tanto, estamos suspendidos literalmente de una burbuja de aire caliente apresurada por la tela. Mientras, en el pueblo de Chateaudet, cada vez hay más visitantes a la feria. Para amenizar la jornada hay algunos globos peculiares, como este, con una cesta pequeña para los niños, o esta otra que es monoplaza. También se llevan a cabo algunos aterrizajes de parapentes que se han lanzado desde globos. Los primeros pilotos ya han comenzado a aterrizar. Nosotros perdemos altura para localizar un buen espacio. Cerca de los árboles sorprendemos a tres ciervos, que podemos contemplar desde el aire. La operación de aterrizaje es muy delicada, ya que hay que hacerla en una zona libre de árboles u otros elementos. En el valle hay muchas líneas eléctricas. Por lo tanto, debemos seguir. Detrás nuestro lo prueba el globo del principal patrocinador del festival, con unas formas peculiares. Finalmente, también debe abortar el aterrizaje y proseguir camino, en este caso sobrevolando el bonito castillo de Gruyert. El aterrizaje no siempre es suave. Rápidamente, el piloto tira de la cuerda, que permite escapar parte del aire caliente de la parte superior, y de este modo quedarse en el suelo. Ahora solo hay que esperar al equipo del remolque que nos ha seguido durante todo el vuelo. Una vez nos localizan, se transporta todo el globo lo más cerca posible de la carretera. Y una vez deshinchado, se procede a doblarlo. Hemos hecho un vuelo magnífico por el valle, desde Chateau d'E hasta el castillo de Gruyert, y hemos aterrizado detrás del castillo. Todo ello en dos excelentes horas. Ahora, solo queda transportarlo todo hasta el remolque para el próximo vuelo invernal.